Que pase toda una vida cuidándote Hoy me quedo con el resto para mi salvarme Lamento que busques por fuera lo que siempre te ofrecí Toqué hondo por ti y así no puedo seguir Me siento solo, pasé una vida cuidándote Y aquí quedé construyéndome, de las heridas me sanaré Y hoy por fin me despediré Para mi salvarme Lo siento por estar, lo siento por cuidarte Te quise más y más y tú solo me dejaste Te quise apoyar, te quise dar la mano Pero te tienes que estrellar pa' querer tu propio hermano Duele soltarte, ey No sé cuánto más tengo que aguantar Parate y aceptarte De esta decisión sale esta canción Lloro al escucharme Se siente sola en la casa por la situación Soy un privilegio, no tu segunda opción Me siento solo, pasé una vida cuidándote Y aquí quedé construyéndome De las heridas me sanaré Y hoy por fin me despediré Para mí salvarme Para mí salvarme Y a veces tocar fondo es una maravillosa oportunidad para rehacer tu vida Resiliencia José Vázquez Esto no es para ti Esto es para mi alma